¡Suscríbete al canal! Muy cerca, estudiantes de tres colegios recibían clases. El hecho ocurrió el lunes en el Complejo Deportivo Jorge Chávez, ubicado en el cuarto sector de El Progreso, en Carabahillo. Según los vecinos, los sujetos disputarían la obra de remodelación de uno de los colegios de la zona. Docentes y trabajadores de los centros educativos, así como vecinos cercanos al lugar, registraron diversos momentos del enfrentamiento. Los disparos causaron pánico en los escolares de estos centros educativos, quienes tuvieron que refugiarse debajo de sus carpetas. Luego del incidente, varios menores fueron retirados por sus madres. Ellas, junto a vecinos de la zona, llegaron hoy a protestar hasta los exteriores de la Comisaría del Progreso. Denunciaron ser víctimas de hechos similares constantemente. El comisario no se encuentra. El que está es su representante, el capitán Herrera. Nos hemos entrevistado con él. Nos dice que ya ha hablado con la directora. Han establecido un horario de que van a estar los patrulleros, pero no nos dan una garantía que lo van a hacer. Nuestros niños están corriendo peligro. Imagínense si ayer hubiese habido muertos. Por su parte, la institución educativa 2025 informó a sus estudiantes de la suspensión de clases presenciales hasta nuevo aviso. Medida que fue replicada por las autoridades del Colegio Luis Enrique I, implementando clases virtuales por dos días. Ambas instituciones señalaron adoptar estas medidas en salvaguarda de sus estudiantes. Vamos a ver qué sucede a estas horas de la tarde. Así que nos vamos a Carabahillo, donde escolares y profesores y personal del colegio sienten este temor por los enfrentamientos. Nuestro compañero Daniel Arteaga nos trae la información. Adelante, Daniel. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes también a todos nuestros televidentes de TV Perú Noticias. Hemos llegado aquí a la zona del progreso, aquí en Carabahillo, donde tres instituciones educativas pasaron momentos de terror, de pánico, luego de que dos bandas así se agarraran a balazos. Las imágenes son impactantes porque los alumnos así estuvieron que evacuarse, llamar a sus padres de familia para que sean evacuados. Vamos a conversar con la mamita que ya ha podido tener alguna coordinación con la policía y la municipalidad de Carabahillo, para que nos pueda dar más detalles. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Pamela. ¿Nos puedes comentar qué ha sido la solución que va a haber? ¿Por qué los alumnos están llevando ya clases virtuales el día de hoy? Sí, el día de hoy todos los alumnos han entrado a lo que son las clases virtuales. Después de lo que hemos podido conversar con el comisario Herrera en la comisaría, el cual el comisario no nos ha querido firmar ningún documento brindándonos la garantía para nuestros niños. Es por ello que hemos aprovechado la invitación del alcalde Pablo Mendoza al consejo de regidores que se está transmitiendo en vivo por la página de la municipalidad de Carabahillo. Entonces, en ahí le hemos hecho llegar nosotros las inquietudes que tenemos y en el cual se ha comprometido a brindarnos un patrullero integrado, que quiere decir que ha venido de serenazgo con un policía, a brindarnos la seguridad para nuestros hijos. ¿Va a estar estacionado ese vehículo aquí en las tres instituciones educativas? Claro, en las tres instituciones educativas. Más que nada acá en la institución 2025 porque es el colegio el cual va a ser construido. También nos ha informado que el día de mañana ellos tienen una reunión con el coronel de Comas, el cual en ahí le va a hacer llegar nuestras inquietudes y también el conocimiento que la comisaría de progreso no nos está ayudando. Perfecto, señora. Más o menos este diseñito, ¿se sabe por qué se están realizando este tipo de ataques aquí en la institución educativa? Bueno, según sabemos e interpretamos de que es por la construcción de nuestro centro educativo, ¿no? Es por eso, pero en verdad nos perjudica a los tres colegios, al 2025, el colegio especial y el colegio Luis Enrique, donde ahora están llevando clases virtuales. Ok, listo, señora. Muchas gracias. Entonces, es el pedido entonces de los padres de familia aquí de las tres instituciones educativas, ¿no? Nosotros vamos a permanecer aquí en el punto para poder tener mayor información. Hasta el momento hemos notado, sí, que personal de la UGEL han ingresado ya a la institución educativa para poder conversar con la directora, ¿no? Y como hemos escuchado al padre de familia, que se espera la llegada de alguna autoridad para poder tener mayor seguridad, porque la institución en las próximas horas va a recibir infraestructura, ¿no? Es la información entonces, compañeros, que mantenemos aquí en la zona de Caraballo. Gracias por esta información.